El chico de una raza con los tineros, con la crema de la entrega. Mi gracia de un tío borrete chero, más castigo de la caña en el mar. Madrid, 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 el brazo de la España en que nací, un gran coche hizo Dios, la cuna del retiebro y del choquiz. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor de tiempos de venas, por tantas cosas buenas, nos soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es de la vida, mi hermano te morirá cuando llegue a Estadín. Madrid, 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 Madrid. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti. Por el sabor de tiempos de venas, por tantas cosas buenas, nos soñamos desde aquí. Y vas a ver lo que es de la vida, mi hermano te morirá cuando llegue a Estadín. Madrid, 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 Madrid Gracias por ver el video